Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos de... ¿Por qué no me veo? Sean bienvenidos de vuelta al Tori Y bueno, pues vamos a tener durante todo este episodio la presencia y compañía del micrófono nuevo ¿A poco no se escucha bien chido? ¿Escuchan esto? Es el chasqueo de mis dedos, eso no se escuchaba bien con el otro micrófono Entonces, ¿en qué nos quedamos en el capítulo anterior? Es que hace mucho que no subo video Entre que se descompuso la computadora, el micrófono también dejó de servir Y hubo exámenes parciales Nah, hombre, esta semana ha sido todo un caos Por eso quiero aprovechar este video para contarles varias cosas En realidad esto es solo una excusa, ¿no? El video es secundario, lo importante es lo que voy a decir ¿A qué jefe tenemos que derrotar? No consumible Para llamar estrella Se craftea con meteorito y con tecnología extraña alienígena Literalmente eso No puedes comprender este complicado mecanismo Ni idea cómo se consigue esto Entonces vamos a seguir pasándonos el juego normal ¿Por qué? Porque puedo A ver, que el thorium me lo impida Quiero ver Entonces, primeros pasos del hardmode ¿Qué deberíamos de hacer? Pescar Pescar Yo con esta clase, que tengo mucho menos daño del que debería No quiero ir a explorar ahí, solo a morir a lotón Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerme a pescar A pescar muchísimo Necesitamos todo el recurso que podamos conseguir Y sobre los equipables que tengo Esto dice que es de thrower No sabía exactamente qué equiparme en el accesorio extra Que nos dejó la muralla de carne después de ser derrotada Y ya no sé dónde guardar tanta basura que tengo en el inventario De verdad, en esta serie no sé por qué tengo tan desorganizados los cofres Bueno, en realidad sí sé Como les estaba diciendo, justamente es muy difícil llevar El ritmo de la escuela y la publicación constante de videos Entonces, de una vez les digo Puede que cada dos semanas haya interrupción en los videos Porque me di cuenta de una cosa Y es que como sabrán, pues yo obviamente tenía que llevar los estudios a la par que los videos Pero como se descompuso la computadora y no podía grabar Pues lo único que tenía que hacer era estudiar Y no hombre, los exámenes fueron re fáciles Creo que nunca había contestado un examen de la universidad tan rápido Entonces, justamente si hay una interrupción en los videos Pues no lo tomen Como que voy a dejar de subir videos Obviamente subir videos me gusta mucho Sobre todo leer sus comentarios, ver las aportaciones que dan al canal Y el mero hecho de la disciplina que he ganado Gracias a mantener esta actividad durante tanto tiempo Y además, como ya se me hizo una costumbre Justamente estos días que no estuve grabando Me sentí medio raro ¿Se escucha eso? ¿Ustedes están escuchando una sierra? Si no se escucha es que qué buen micro, hermano Tengo la caña escarabajo Quizás hacer un montón de misiones del pescador nos vendría bien para esto Quizás sí, eh A ver, pescador Te voy a pedir la quest que tengas en este momento Y se pesca en la superficie de la tundra Faltan tres horas para tu siguiente quest Entonces alcanzo a hacer esa, yo creo Voy a venir hasta la superficie de la tundra Como de costumbre, nos ponemos El equipamiento chido para pescar Y mira nada más Todas las cañas que lanzo Con el mod de Better Fishing Oh, lo pesqué a la primera Con el mod de Better Fishing Dependiendo lo potente o avanzada que sea tu caña Vas a tener la probabilidad de lanzar varios Sedales Pero para poder lanzar varios Necesitas tener mana Entonces, a ver Tú, cara de peje de lagarto Me estás vendiendo esto Pero yo creo que no tengo suficientes monedas De pescado O de pescador No sé cómo decirle Entonces voy a aprovechar Un bug que me di cuenta que tiene este mod Que si hago de noche Automáticamente se le recarga la misión Entonces este se pesca en la superficie Es bastante fácil, pescador Pónganme algo más difícil Yo necesito un reto para pescar Aunque en realidad en cuanto dijo superficie Ahora que lo pienso El lugar más Acabro ¿Eh? ¡Uy! ¡Un hombre lobo! Pero un hombre lobo Que sí parece furro O sea, míralo ¡Está re! ¡Uy! Se mueve rápido ¿Pero por qué se empezó a mover Otro hombre lobo? ¿Pero qué? O sea, este mod Agrega distintas versiones de hombre lobo Nah, hombre Justo lo que necesitábamos No se me ocurre algo más irrelevante Que los hombres lobo Y no se me ocurre algo más irrelevante Que una variante de hombre lobo En especial que se va moviendo más rápido Conforme le bajas vida Pero mira No hay que preocuparnos tanto Además, mis armas Ahora que me doy cuenta ¡Oh, no! Ok, sí se empieza a mover Muy rápido cuando le falta vida O sea, ni me di cuenta En qué momento me bajó tanto la vida Pero no pasa nada ¿Cuánta vida tengo? ¡Ay! ¿Por qué tengo 220? Otra vez el mod A ver, voy a intentar solucionarlo Vida configurable Inicio con 100 de vida Los corazones dan 20 A ver Sigo teniendo 220 Entonces voy a hacer que cada cristal de vida Aumente más vida En algún momento debería de llevar Mmm... No Aunque si le di que me sube ¡Ay! Los hombres lobos nuevos Aparecen Incluso fuera del bioma de cementerio Creí que eran exclusivos del bioma de cementerio Con esta arma le puedo meter una especie de ¡Ay! Se le pusieron los ojos rojos De eso no me había dado cuenta Entonces te avisa el cabrón Te avisa Míralo, míralo, míralo al perro Y viene Y yo no me tengo 200 de vida ¡Ah! Me cayó encima Me quedó 185 ¿Por qué me mató de una? No tenía vida suficiente para aguantarle ese golpe Según yo ¿Sí? ¿No estaba el máximo? Tenía 250 Ahí... Ahí el juego me robó Y me robó feo Lo bueno es que sigue aquí el perro Literalmente ¡Ja, ja, ja! El canino Te puedes morir, señor Quítate de mí ¡Quítate de mí! ¿Por qué me matan de un toque? No entiendo Supone que me quitó 158 Y yo tenía más de 200 de vida ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están haciendo one shot? Que a mí se me haría interesante ¿No? Una serie Jugarla así de one shot Que literalmente todos los enfrentamientos Sean como con la emperatriz de la luz Estaría bien Pero... Pero... Pero avísenme O sea, no lo hagan de repente Lo bueno es que esta arma Hay veces que mete como un stun Un atordimiento Y pues los enemigos se quedan quietos Entonces es más fácil acertar los Hostia, aquí hay mucho A ver, ustedes cada de mazacuata Háganse para allá Háganse para atrás Que me voy a suicidar Ahí viene el ojo mañoso Míralo Nada más está metiendo la vuelta Para poder golpearme Pero no lo voy a dejar tan fácil Ahí está Y tú quédate aquí Engarrótateme ahí ¡Uy! Los lobos pueden abrir puertas ¿Por qué no me acordaba De ese dato tan perturbador? Imagínate que llega el hombre lobo ¿Estás tú tranquilo en tu camita? Te abre la puerta Y te mete toda la zarpa que tiene Y te mete un arañazo En las entrañas Y pues baliste Ah, ya sé por qué No es que me estuvieran one shoteando Es que ya había sufrido daño Y no se me notaba Porque soy excesivamente sexy Ah, no es cierto No se me notaba ¿Por qué? Pues por el bug de la vida ¿No? Es que ese mod siempre me buguea la vida Pero es que si ahora me quito el mod Cuando regrese Voy a tener la vida Como si no hubiera consumido corazones de vida Entonces voy a tener la vida mal Pero yo tenía 220 de vida ¿No? Al inicio Y cuando modifiqué los parámetros Me subió 30 Entonces es como si tuviera 6 corazones absorbidos Entonces Si voy a la vida configurable Y le aumento A que cada cristal de vida Suba 10 Tengo 400 310 Bueno, me voy acercando Nada más que este No es como un límite A este sí voy a llegar Entonces le voy a poner Cada cristal de vida De 50 de vida A ver Si así por fin Funciona ¡Eh! Justo 400 Perfecto No sé si el cálculo era justo O no me puedo subir más la vida Porque pues son solo cristales Normales O sea, los cristales de vida Que su máximo son 400 Y hasta ahí se queda O verdaderamente hice el cálculo Bien mentalmente Que seguramente Es lo segundo Si tuviera que apostar Apostaría por eso Seguramente la misión del pescador Ya cambió Porque me tardé un montón Arreglando eso A ver pescador ¿Qué tienes para ofrecerme? Happiness A mí me importa Tú si estás feliz Estás triste Me sirve Voy a ir hasta la casa De estos pelmazos Y ¡Pum! Ahí tiro todo lo que traigo Zombie fish Perfecto Estamos Pero chillin Vámonos La furróloga está convertida en furra Por completo Y te dejé un montón de oro tirado En el cementerio Porque me metieron una chinga Eh... No me puedo comprar nada De lo que ofrece el pescador ¿Verdad? Entonces voy a volver a hacer el truquito No... No le apareció no a Quest Ahí está Ya por fin apareció Ok Quest En el desierto Nambre una vara Voy a ir hasta el desierto En el desierto había un lugar para pescar Oh sí Sí había Seguramente es un mal lugar para pescar Pero... No importan las pinzas Importa el electricista Aunque eso sí También te digo No estoy pescando ni nada No que hay ni un solo pescado interesante Mínimo de las misiones ¡Oh Scorpion! Esto lo estamos haciendo así Por las misiones del pescador Pero más porque quiero obtener Unas buenas pociones de caja Y cosas por el estilo Para dentro de un rato Empezar a pescar cajas Y ya sabemos que nos podemos pasar Perfectamente Bart of Clash El hard mode Sin necesidad De minar Ni una sola vez Por eso yo no rompo altares Desde que descubrí Que me puedo pasar el juego Sin minar Yo dije ¡Wow! Toda mi vida voy a ser Porque me da una pereza minar A mí me da una pereza Y si puedo estar tranquilamente Con mi caña de pescar Pescando todos los minerales Del hard mode Encima todos Que por estar en la semilla borracha De por sí vamos a tener todos Pero Poderlos conseguir Sin necesidad de minar Ni un poquito Yo soy el que elige Cómo va a pescar Baby Mira ese pobre slime Murió De hambre Yo creo Tampoco le pegue tanto Que no llore Como cuando estás luchando Con tu papá de juego Y te mete un reverendo Chingamadrazo Que te deja tirando el suelo Mis chistes Mis traumas Nah no es cierto Al contrario Soy yo el que juego bien rudo Con mi sobrinito A uno lo agarré Y le hice un martinete Me valió ver Cuesta Ahí está Completada otra cuesta Del pescador Pero me di cuenta De que me estás utilizando Cebo De viajero En lugar del cebo De master ¿Qué pasó master? No creo que ya no Entonces pescador Dame otra misión Porque quiero que me des Tu pantalón Sé que suena raro Pero créeme Es para una tarea ¿Cómo subí hasta allá? No veo nada En qué apoyarme Como para llegar hasta allá ¿Cómo subí la primera vez? Seguramente Quizás Llevo a puro salto Que no creo Ah es que yo tenía Una armadura Que te hacía volar ¿Verdad? Entonces con el puño de globos Y el cuádruple salto Yo creo que sí llego Pero acabo de ver Cómo es que llegué Miren Allí hay una plataforma No, no es una plataforma Es un bloque Pero de todas maneras sirve Ahora nomás me apoyo en él Y seguimos Y así fue Como mi yo de antaño Llegó a este lugar A este Que es la isla de conexión Para la otra ¡Wiii! Así de fácil Al final no era tan complicado Es Harmut Pueden spawnear guivernos Bueno, si spawneo a uno Corro ¡Me corro! Nomás ocupo aquí Pescar un ratito No me hagan nada Por favor ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, ya sí Ya me acordé de ese enemigo Oye, están spawneando Un montón a sus enemigos ¿Qué es esto? ¿Luna de sangre? Ojalá me apareciera alguna Porque no me apareció ninguna Desde que empezamos la serie Y necesito una luna de sangre Para invocar a un mini jefe No creo que eso sea considerado jefe ¡Oh! Por fin El pez nube El pez nube flotante ¡Wow! No se llama nube flotante Eso fue una referencia A mí algo que se me hace muy curioso Es a veces cuando en mis vídeos dicen ¡Wow! Hizo referencia a Y dicen alguna referencia Que ni yo sé qué es Generalmente cuando hago una referencia Es muy evidente Y de ahora en adelante Voy a decir cuando hago una referencia Porque hay veces que me dan referencias Que no Ni yo sé qué son Entonces, para no causar confusión Vean ¿Cuántas monedas de estas tengo? Te voy a pedir otra quest Esto se pesca en las cavernas Porque en las cavernas Enano, desgraciado No me podías mandar a otro lado No voy a ir a las cavernas Por un pez Mejor reinicio la cuesta Ahí está Entonces, pez dinamita ¿No? En la superficie ¡Vámonos! ¡Uy! Mi caña La solté Es un verdadero pescador Imagínate que Tomas clases para pescar Que... Que... En la vida real, pues Y en la primera Se te olvida llevar tu caña ¡Qué decepción! ¡Qué vergüenza de pescador! Ok Por fin me dio sus pantalones Ahora sí, pescador En peanut No es cierto Ya tengo todo lo que quería Entonces vamos Vamos a pescar Todas las cajas que se puedan ¿En qué lugar las voy a pescar? Pues ¡Qué buena pregunta! El mejor lugar donde podríamos empezar a pescar Todas las cajas que necesitamos Es en el sagrado Porque aparte de conseguir Todos los minerales del hardmode Que estamos buscando Vamos a conseguir almas de luz Entonces Obtener todas las almas de luz Que vamos a utilizar durante esta partida Es muy útil Voy a vender aquí Algunas de las cositas que traigo Tengo 5 pociones de caja Se lo agradezco al enano También tengo 5 pociones de poder de pesca Y voy a guardar todo con el guardado rápido Aquí ¡Pum! Se acomoda todo más o menos donde tiene que ir Y me quedaron los peces langosta ¿Esos por qué no los tengo en ningún cofre? Si he pescado mucho en... ¡Ah! Creo que los utilicé para hacerme... ¡Ajá! Langostas cocidas Los hice ceviche y ni me acuerdo Muy bien Entonces ¿Dónde están mis pociones de pesca? Las poderosas Creo que me las guardó el juego Voy a guardar esta gelatina Cosa rara ¿Dónde están mis pociones de... Aquí está También las de sonar Las voy a ocupar Para no gastar tanto cebo La wey Quiero pescar solo cajitas Ahora Solo tengo que averiguar algo ¿Dónde chorizos está el sagrado? ¿Dónde puede estar? Pues quién sabe hermano ¡Eh! ¡Me están pegando! Escuché a mi personaje que mira Voy a tener que recorrer todo el mapa En serio Voy a ir por aquí ¡Oh! ¡Mira! Caí justo en el sagrado ¡Qué buena suerte! Hablando de buena suerte Mi maldición de mala suerte Es tan real que se contagia Y también en la vida real A todas las personas de mi salón Le pasaron cosas ¡Oh gente! Voy a pescar en la superficie de la jungla A ver si tengo la suerte De pescar algunas cajas de este lugar No me voy a tomar todas las pociones Porque primero quiero ver ¿Qué fue eso? Pez princesa Ok, si estoy pescando las cosas Que debería de pescar en la bendición Esto es un arma melee Que supongo que añade el thorium Porque yo no recuerdo eso del vanilla Princess fish Pez bomba Por ahí treta de neón Prismita Pues estoy pescando cosas Cosas relacionadas con el sagrado En lugar de con la jungla Entonces probablemente Las cajas que saque de aquí Si sean cajas Lo sagrado Exacto Cajas divinas Entonces Es el lugar correcto Para tomarnos las pociones Vamos a hacer de día La hora de la mañana Importa mucho Nos tomamos las pociones Y pescamos Todas las cosas que me aparezcan Con una rareza importante Las voy a pescar Que un balón O sea un pez globo pues De hecho Ahora que lo pienso Tengo mucho sebo de pesca Voy a pescar todo lo que enganche El truquito de solo pescar Lo importante Con las cajas de sonar Funciona mejor Cuando estás empezando En esto de la pesca Para que no gastes Sebo importante A lo tarugo Pero si estamos hablando De lo que quieres conservar Son las pociones Pues entonces Péscalo tarugo Y te vas a tardar menos Vas a conseguir más recursos Me refiero Y lo bueno es que Justamente como estoy pescando En un lugar tan cerca De una caja de aldeanos Pues Tortugas no van a aparecer Tortugas tengan por Seguro que no Pero como vieron Si aparecen las arapimañas Creo que se llaman esas cosas Que no sé por qué No están apareciendo más Yo creo que el pintor Te las ha cremido a todas O están escondidas en el fondo De El manto acuífero Y no se alcanzan a ver No lo creo Pero oye Estoy pescando Demasiada basura Y llevo 4 cajas De las que quería Estoy consiguiendo Cajas de 15 Que eso es del thorium Eso definitivamente No es de aquí Estoy obteniendo Peces de zafiro Eso si es del vanilla Y armas de thrower No tendrás por ahí Alguna que me puedas ofrecer Bueno Con cajas divinas Me conforto Uy Ya empezaron A no entrarme las cosas En el inventario Pintor Quédate ahí Que bueno que estás aquí Te voy a empezar a vender No Mi pico fundido no Un montonal de cosas Pero que me voy a volver Putri millonario contigo Porque es que yo no sabía Que se pescaba tanta basura Aquí hermano En lo que respecta a cajas Vamos muy bien Y en lo que respecta a cebo Pues también vamos muy bien Obviamente no se me va a acabar Tan rápido Aunque ya me he gastado 30 Claro Más anzuelos Es lo que significa Gastarse las cosas más rápido Pero también Es bastante ahorro de tiempo Esto se podría hacer Vanilla perfectamente Pero te vas a tardar Bastante más Pero claro También hay que tomar en cuenta Que yo estoy pescando Bastante de más Entonces Eso va a ser Medio Uuuu Yo haciendo tonterías Con el micrófono No me hagan caso No me hagan caso Ignórenme Llevo 12 cajas divinas Perfecto Me dieron el pez unicornio Pero que loco Completé una misión del pescador Y sin querer Nah hambre Le hice como cabrón Bueno le voy a vender Toda esta porquería al pescador Y llevo 43 peces De estos son los que sirven Para hacer la poción esa La de incrementarte la vida Creo que no Creo que esos se pescan En el subterráneo Aunque también puede ser que Uuuu Que bueno Que me estoy equivocando Porque así con vida extra Ahora si tenemos La vida resuelta Eh Literalmente Pues tengo dos peces unicornio Ahora que Que hago con ellos Con el mod de Better fishing No se puede hacer el bug De los pescados De hecho Lo he intentado hacer en Manila Y no me sale Creo que ya no se puede hacer ese bug A pesar de que me lo menciona Mucha gente todavía Yo creo que no se polli 56 cajas de madera perlada Por cierto También quería decirles Que estoy pensando En abrir las membresías Del canal Por un solo motivo Para hacer streams Y que los streams Sean solo para miembros Porque como va a ser Un evento de pago Digámoslo Ahí si puedo decir Por cada y media Pero también quiero hacer antes Unos stickers bonitos Cosas así que puedan tener La gente que se vena el canal Que por cierto La membresía no va a tener Nada que ver con el culto De la pesca El único requisito Para hacer un sectario De la pesca Es pesca La pesca está abierta A todos Absolutamente sin excepción A ver mentecato Te voy a vender Todas las cosas Que otra vez volví a pescar 258 peces bomba No te los vendo Nomás porque No me vas a dar Lo que valen Me da así un poquito Por cada uno de ellos Entonces mejor los guardo Los voy a utilizar Para romper algo Una montaña por ejemplo ¿Ya vieron el último capítulo De Jujutsu Kaisen? A mi se me hizo raro ¿Quién sabe Que esté haciendo el gege? O que quiere implementar No sé Como que metieron Muchos personajes Que a nadie le importan Yo quiero saber Que pasó con Touji Y por qué está en el cielo Ese perro ¿Qué es eso? Es camas de dragón verde Material Un fragmento De un O del poder De un dragón antiguo No sé cómo traducir Se hace en un yunque de mitril ¿Pero qué es esto? Y se ocupa un huevo ¿Y qué es esto? También es un material Algo parecido A lo del dragón Supongo Pero por qué 8 de defensa O sea eso es súper poco Y se craftean en yunque de mitril Draunet ¿Sería como doblón hundido? Bueno Lo que hace es que tengas Movimiento libre en líquidos Así que supongo que va a estar bien Charm Bendito También sirve para hacer armaduras Pero ¿De dónde saco esto? Camas purificadas ¡Hombre! ¿No ves esto? De por sí Cuando estábamos en el pre Nos daban un montón de cosas Que sepa la madre ¿Para qué servían? Ahora parece que Se lo tomaron en serio Bueno No pasa nada Ya lo averiguaré Pero mientras A guardar todas las cosas No sé por qué no tengo El libro de coexistencia pacífica Pero debería de conseguirlo Ya me están dando lástima Un poquito Los pájaros que mueren A manos de mis patas Sé que suena raro Pero así sucede El Thorium hace Esas cajas Que acabo de abrir Porque no fueron las divinas Las divinas Yo no las abro Esas fueron las del Thorium Del Harmo Nos den Tanto almas de luz Como de oscuridad Eso está magnífico Entonces ahora voy a abrir Todas las divinas De las divinas ¿Se pueden sacar armas? ¿O no recuerdo? Como todavía no tengo Los minerales guardados En ningún lugar Todos los minerales Que obtenga Se me van a quedar En el inventario Entonces así podemos Hacer un reencuento De cuánto mineral obtuve Pero mira Aquí estoy viendo 15 lingotes De adamantina Ya con eso La vida es buena Y 79 cajas Es que me va a dar Túnel carpeando Nomás de abrir esto ¡Aaah! Mira nomás Toda la basura que hay aquí Nada hombre Las voy a abrir acá Cerca de algún NPC Para venderle toda la basura A ver tú Portacasas No seas cobarde Quédate justo ahí Te voy a utilizar Como basurero Literalmente Ahora te voy a vender Cosas No me lo tomes a mal Pero te voy a vender Toda la porquería que no quiero Me dieron un reloj Encantado En una caja de estas ¡No te vayas! Lo logré pescar Perfecto Voy a vender estas botas Porque pues ¿Para qué las quiero? Estoy consiguiendo Puro mineral De la más alta calidad Voy a tener que ir A guardar todo esto Ni de asomo Me va a caber todo En mi inventario Y no voy a poder venderlo A un ritmo acelerado Voy a guardar Todo por aquí Más o menos Ahora vámonos de vuelta Pociones de placebo Porque no La única poción Que no me alegro De ver en mi inventario Y gracias Por las seis Muy bien Ahora puedo vender Esto, esto, esto Y eso ¡No! ¡Migel! Ese no lo quería vender Ese me lo regresas Íntegro Entonces aquí podemos tener Un recuento Mucho más certero Adamantina 23 lingotes Paladio 86 de mineral Junto con 12 lingotes Cobalto 54 Mitril 61 de ore Y oricalco 7 lingotes No me dieron Mucho mineral En esta ocasión Pero con lo que me dieron Es más que suficiente Eso sí Me gustaría tener Un pico fuerte Pero no se va a poder A mi chavo Entonces no hay que Desear lo que no tenemos Sino apreciar lo que tenemos ¿Y por qué puedo craftear Ya ves que es? Ni idea El thorium tiene tantas cosas Que sepa lo que voy a hacer Con todas De hecho No me está dejando ver La primordial Yo quiero ver Dónde está el yunque Tengo que buscar Ambil Se craftea con lingotes Entonces Mitril Ahí está En un horno convencional Pum Fundo mitril Ahora me alcanza Para el yunque Y con el yunque Bien puesto ¿Dónde pongo el yunque? Lo voy a poner por aquí Ahora puedo craftear la forja ¿No? La forja que a mí se me dé la gana No puedo craftear la forja Pero no es porque No tenga material De hecho Tengo material de sobra Lo que pasa es que lo tengo En formato de lingotes Díganme por favor Que el thorium No agrega más variantes De minerales Porque ni de asomo Las voy a obtener Lo digo desde ya Que floje Oh Me dieron 31 pedazos De cristal Que chido Ahora tengo que venir Hasta por acá Al culo del mundo A exponer mi vida Al riesgo De pasar por el carmes Y del harmo Solo para ir A descraftear Las barras de adamantina Ah mira Por fin logré Que este lugar Se convirtiera En nombre Un cerdo volador Aunque creo que ese No era bicho del harmo Porque pues No tenía mucha vida Que digamos Ese si es del harmo Y pegó un montón Aléjenlo de mi Ok ok Medio tieso Ahí quedó Ahí nomás quedó Esa cosa que es como Una tormenta Suelta nubes Irónico ¿Cuál irónico? Y lógico Porque Bel no es una nube Es un tornado Los tornados No están hechos de agua Están hechos de Ráfagas de viento ¿Es viento húmedo? Sí Pero ¿Qué tanto nivel De humedad tiene? No lo sé Quizás tiene un porcentaje De humedad Mucho más alto Del que me imagino Y estoy diciendo bobadas Puede ser Quizás no debería De sobrepensar De ese tipo de cosas También puede ser Ay no Un lugar de estos De arañitas Tú sabes lo que puede pasar En estos lugares Tú sabes lo que le hacen A un hombre En estos lugares Podrán pensar ¿De qué te preocupas? Estuvieron encerrada A la estilista Durante un montón de tiempo Y no le hicieron nada Por eso digo Un hombre Ella era mujer ¿Por qué no había Ningún vato encerrado Con las arañas? Sencillo Ya se lo comieron Matemáticas hijo Dos más dos ¿Qué es esto? Un equipable Esto hace 15 de daño De ranger Y pues No creo que me Importe Nada de esto Señor comerciante Yo nomás quería el pan Pero usted no coopera Aunque no sé Si en esta serie Ya consumía el pan ¿Alguien se acuerda? Creo que no Pero ¿Qué más da Si ya consumía el pan? Lo importante Aquí es craftearse La forja de adamantina ¿Cómo de qué no? Y listo Ya upgradeamos nuestras cosas Sin necesidad de minar Ni un poquito Solo tuvimos que estar Un rato pescando Entonces Con estas nuevas mejoras Voy a intentar Bajar de meniguar Qué clase de armadura Conseguir Para poder enfrentar A los mecánicos En el próximo episodio A la reina slime No creo que la vayamos A enfrentar A pesar de que Ahora le he agarrado Más cariño a la reina slime Desde que probé su armadura Y me di cuenta De que es bastante buena Hasta me acuerdo de ella Del que nunca me voy a acordar Es del Deer Clops De hecho ¿Se acuerdan del video De pasarse Terraria Latigos? ¿Acaso enfrente al Deer Clops? No, ¿verdad? Entonces Eso sería todo por este video gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Esperemos que no sea Dentro de 3 semanas Adiós